El Deportivo Cali pasó a la tercera casilla de la Liga luego de vencer al Atlético Nacional. Cerca de 25 mil aficionados asistieron al estadio de Palma Seca. Germán Mera marcó su sexto gol con el Cali, 15 como profesional, todos de cabeza pero terminó expulsado. Venimos de menos a más, por ahí siguen consiguiendo victorias que es importante. Esperamos seguir corrigiendo y esperar el nivel que todos esperamos. El arquero Camilo Vargas fue el salvador del Pórtico Azucarero con tres atajadas definitivas. Era un momento fundamental para el equipo, creo que teníamos que dejar una muy buena sensación en la gente ante un gran rival. Deportivo Cali acabó con las 10 fechas sin perder que acumulaba Atlético Nacional. Encontramos un rival que nos presionó, que trató de ir a buscar el empate y que buscó con sus armas hacerlo, que nos quitó un poco la pelota, pero igual así creo que el Cali tuvo varias situaciones que no manejamos bien las contras como para haber liquidado el partido. El técnico Reinaldo Rueda estrenó el título de la Copa con nómina alterna planificando su nuevo equipo. El equipo básico que estuvo en Copa Libertadores asuma también la responsabilidad de la Copa Suramericana. Van a estar alternando algunos de ellos en los dos torneos. Cerca de 25 mil aficionados presenciaron la tercera victoria del Cali en la liga. Un partido muy apretado y los cambios de Jape muy malos. Los cambios de pronto hicieron de que Nacional reaccionara y Deportivo Cali tuvo a Gallas para reñir el partido. Un partido difícil, pero se ganó lo que es lo importante. Pero ganamos y es lo que importa, lo que más me gustó, que ganamos. Y le ganamos al Rey de Copas, eso no es ninguna duda. Bien por todos los jugadores, los felicito. En la séptima fecha Cali será de nuevo local ante el Medellín.